Cuanto más hables ahora, mejor podré garantizar tu seguridad. Eso es lo que se dice antes de meterle un tiro a alguien. No, no hay que derramar sangre. Solo quiero información. ¿Quieres vengarte por la vergüenza que te he hecho pasar? Un poco sí. ¿Y bien? ¿Qué sabes sobre el protocolo Valorant? Más de lo que te gustaría. Ilústrame. Conozco vuestras directrices, la ubicación del cuartel general, vuestras armas preferidas, los fondos de I más D, las misiones de los últimos seis meses y las pocas solicitudes de vacaciones que presentáis. ¿Quieres que siga? Estoy impresionado. Soy impresionante. ¿Cómo lo has conseguido? Tengo mis trucos. ¿Cómo...? No todos los espías necesitan cámaras. Tus poderes radiantes, con los que ya estoy familiarizado. Lo siento. En tu primera comunicación dijiste que se habían llevado a alguien. Así es. ¿Puedes explicármelo? ¿Y por qué? ¿Sabes lo que habéis hecho? Pues no. Lo nuestro no son los secuestros. Qué conveniente. Es la verdad. Sea lo que sea eso para ti. ¿No os lo llevasteis? ¿Quién fue? Voy a contarte una cosa, amiga. Presta mucha atención. Hay otros mundos aparte de este. Ahora, sí que avanzamos.